Te juro que empezaré a gritar y todos los policías vendrán enseguida. ¡Ya dámelo! Lo que tienes ahí debe ser muy valioso como para que lo cuides. ¿Tienes tanto miedo de perderlo? ¿Por eso vienes con la policía corriendo? Claro, si no, ¿por qué otra razón estarías aquí? ¿Qué hay en el bolso? Tienes miedo, ¿cierto? Contesta, Ayub, ¿no es así? Si no, ¿por qué razón te importa tanto lo que guardo en mi bolso? ¿Qué es lo que te tiene tan asustado? Que ni se te ocurra. No pienso dejarte ir hasta que me digas qué tienes en el bolso. Vas a decirme qué tienes ahí. Camina. No me toques. ¡Hazán! Te dije que pararás, pero no oíste. ¡Hazán! ¡Artemis! ¡Artemis, di algo! ¡Artemis! ¡Ya voy! ¡Espera ahí! ¡Resiste! ¡Te encontré! ¡Te sacaré! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Hazán! ¡Vamos, así! ¡Yo casi! ¡Tú! ¡Hazán! ¡Te tengo! ¡Hazán! ¡Hazán! ¿Te encuentras bien, amigo? ¿Cómo te sientes? ¡Hazán! Lleva una ambulancia. Ya voy. Becas, vamos. Ya estoy aquí, solo... ¡Hazán, no se ve muy bien! Sí, respira, ¿verdad? Sí, Chocan, está bien, estará bien. Voy a llamar a la ambulancia. Solo resiste, Becas, por favor, aguanta. Aquí estoy. Abre los ojos, no te duermas. Sé fuerte. Aquí estoy contigo, solo resiste. ¡Artemis, abre los ojos ya! Estarás bien, tranquila, no te preocupes. Aquí estoy, todo estará bien, te lo prometo. Despierta ya. Por favor, abre los ojos. ¡Hazán! Ven aquí. ¡Ya déjame en paz! ¡Cuato! ¿Qué encontraste? Veremos qué tienes en el bolso. ¿De verdad dices que no sabes qué hay en ese bolso? Fuiste a esa tienda y me seguiste hasta aquí y sabes perfectamente con quién estaba hablando. ¿Cómo fuiste capaz de mentirnos así? Tus mentiras lo enviaron a la cárcel. Hiciste que todos te creyéramos, hasta la policía te creyó. Te aprovechaste y dijiste que Kadir te apuñaló. Aquí, mira, aquí está toda la evidencia. Fuiste tú quien se apuñaló solo. Pero ¿cómo fuiste capaz de hacer algo así? ¿Qué tan enfermo tienes que estar para apuñalarte? Mira, lo tengo todo aquí. ¿Y qué vas a hacer? Dime, ¿qué harás? ¿Acaso me castigarás por eso? ¡Ándamelo! ¡Colkerilla! ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Eh? ¿Qué es lo que estabas pensando hacer con este video? ¿Crees que con esto salvarás a Kadir? Así es. Y por fin será justicia. ¿Pero de qué hablas? ¿Para quién quieres hacer justicia? Oye, estamos hablando de Kadir. ¡Kadir! Antes de él tengo que estar yo. ¿Qué no piensas en tus hijos? ¿Por qué no piensas en ellos? ¿Entregarme a la policía? Haré que tus hijos crezcan sin una figura paterna. ¿Y por qué? Por Kadir. ¿Quién es Kadir para ti? No entiendo por qué él... Lo amas. Amas a Kadir, ¿verdad? No puedo creerlo. Lo amas. Es cierto que lo amas. Respóndeme. Dime que no. Di que... Di que no lo amas. Te digo que respondas si lo amas. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Basta! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Anda, dímelo. ¿Entregarme a la policía? Entregarme e irte con tu amante. ¿Verdad? Claro. Por eso no te casaste conmigo. ¿En serio creíste que... que me detendrías con el cerebro diminuto que tienes? ¿Crees que podrías así irte con tu amante? Lo ibas a hacer con esto. ¿En serio pensaste que... iba a funcionar? ¿Querías hacerlo? Nadie va a ver esto. No dejaré que le pertenezcas a nadie más, Gulperi. Tú no me perteneces. Y eso jamás va a cambiar. ¿Eh? Ahí está tu Kadir. Y ahí se va a quedar. Ahí se encuentra tu amante. ¡Ya pueden estar juntos! ¡Ah! 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 Hola, Barkin. Sí, dime, Gulperi. Encontré una grabación que salvará a Kadir. ¿Hablas en serio, Gulperi? Hay una tienda en esa calle y uno de los empleados grabó todo lo que pasó. Ve a la estación de policía y te veré ahí para explicarte. Ya tengo la grabación conmigo. Te la enviaré enseguida. ¿De acuerdo? Está bien, entiendo. Ya voy en camino. Nos vemos. Dijiste que se iba a hacer justicia. Ahora se ha hecho. Así que Kadir se pudrirá en prisión. Cariño. Mira. Así como hay días malos, también hay días buenos. Entiendo. Estás confundida ahora mismo, pero te juro que vas a recapacitar. Te tomará tiempo. Tú y yo jamás podremos estar con nadie más. Estamos hechos del uno para el otro. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya, déjalo ahí. Te conseguiré uno nuevo. No, estoy bien así. No te preocupes. Estoy bien. Oye, te voy a conseguir el más nuevo. ¿Te gustaría eso, amor? No, muchas gracias. Ya le compraste una vedrille, pero no lo necesito estar bien así. Puedo estar sin teléfono. Estoy bien. Gracias. Cariño. No quiero que intentes recuperar el video, ¿comprendes? Porque lo sabré. Y te volveré a atrapar. Y lo voy a destruir de nuevo. Pero la próxima vez, no solo destruiré el video, haré una limpieza completa, acompañada con un funeral. ¿Está claro? No dejaré que nadie más detenga a Gulperi. Dime, Barquin, ¿qué pasó? Hay una grabación del incidente. Ese hombre se apuñaló solo. Mi hermano es inocente. ¿Quién la grabó? ¿Cómo la encontraste? Yo no fui a Gulperi, la encontró. Ya venía en camino, pero se lo hizo tarde. ¿Y quién la grabó testificará? ¿Para poderle dar validez? Seguro hicieron un acuerdo, no me dijo, pero seguro lo hará. ¿Revisaron el video? Para ver que no esté editado. A ver, vamos a dárselo al fiscal. Ayúdame con eso. Después podrán analizar si es editado o no. Pero ahora lo que importa es que saquemos a mi hermano de la cárcel. Barquin, espera, no funciona así. ¿Por qué no? Si tenemos suficiente evidencia. ¿Conoce para qué son las puertas, señor? Barquin, por favor, cálmate. Lo sentimos mucho. Lamento haber entrado así, pero este es un asunto sobre el abogado Kadir. Acabamos de encontrar nueva evidencia. Es una grabación que puede ayudar mucho en su caso. Por favor, envíela a analizar para ayudarnos. Hola. Ven a mi oficina enseguida. ¿Cómo está? ¿Va a estar bien? Su respiración está muy baja. Hola. ¿Qué es lo que pasa? Oye, señorita. Tranquilo, la llevaremos al hospital más cercano. Apenas pudimos salvarla. Ya la van a llevar al hospital. Sí, está bien. No te preocupes. Solo resiste. Nadie me ha llamado. Me estoy volviendo loca. Me estoy desesperando. No sé cuánto más soportaré. Vamos, suena ya. Por favor, que ya llamen. Esto es un desastre. ¿Por qué trajiste estos libros aquí? Veamos. ¿Por qué traerá todos estos libros al departamento? Cuando cierro los ojos te veo y sonrío porque incluso en la oscuridad tú eres mi felicidad. Te ama. Golpe él. Llamada de Sejid. ¿Señor Sejid? Buenas noticias. Hallaron a Artemis. ¿Lo está diciendo en serio? No puedo creerlo, señor Sejid. Se lo agradezco tanto. ¿Cómo la encontraron? La están trasladando al hospital. ¿Por qué? Le pasó algo. ¿Cómo está Artemis? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el fiscal? Que el día de hoy van a liberar a mi hermano. ¿En serio lo van a liberar? Por cierto, Erdem, ¿ya conoces a Gulperi? Un placer. Hoy en el día. La verdad, no sé cómo agradecerte lo que has hecho. ¿Cómo lo hago? Porque solo gracias a ti mi hermano saldrá libre. No tienes que agradecer. ¿Cómo lo hiciste? También fui a esa tienda, pero nadie dijo nada. No querían hablar conmigo al respecto. Qué bueno que hablaron contigo. En serio. Es mi cuñada. Digo, perdón. Es un viejo hábito, lo siento. Ya sé que no es mi cuñada. Bueno, ya no. Voy a contestarle. ¿Barkin? ¿Qué pasa, Saima? Ya encontraron a Artemis y la están trasladando a un hospital. Está bien, no le pasó nada, ¿cierto? No lo sé, lo averiguaré cuando llegue al hospital. Sí, muy bien. Voy camino al hospital, te veo ahí. ¿Qué pasó? Encontraron a Artemis, pero la llevarán al hospital. ¿Y cómo está? No lo sé, no me dijo nada. Escucha, Artem, debo ir al hospital de inmediato. Bueno. Gracias. Manténme al tanto. Claro, te llamaré. Barkin, yo voy contigo. Gracias. Ya les dije que no quiero hablar con Ejub Taski. Mejor llévenme al director de la prisión. Estoy esperando noticias de mi hija. No puedo hablar con el director. Tiene una visita y lo está esperando. Yo iré a hablar con él en lo que regresa. Es el fiscal Erdem, ¿de acuerdo? Erdem, por favor, no vaya a olvidarlo. Que el director se comunique con él. ¿Qué quieres? Con que no te das por vencido, ¿eh? ¿Por qué todavía no te rindes con Gulperi? Porque ella no se da por vencida conmigo. Te crees muy listo, ¿no? Siempre tienes un buen plan. Primero le quitas los niños al abuelo y se los das. ¿Para qué? Para que de esa forma ella te admire. Y justo después te divorcias. ¿Para qué? Porque si estuvieras casado, Gulperi jamás se te acercaría. Primero querías confundirla. Y después le destruiste el amor a su esposo. La mujer que se supone debía amarme ahora me quiere en la cárcel. Y ahora tratas de separarme de mis hijos. Y todo es tu culpa, Kadir. Eres el único culpable de destruir mi vida. Eres responsable de destruir tu vida. ¡Kadir! Cálmense ya. Kadir. Tal y como pude separarlos hace tantos años, haré lo mismo. Y no me importa si muero o si tengo que asesinarlos. Gulperi es solo mía. Y no voy a dejar que la tenga nadie más. Escucha. Si tocas a Gulperi, te mataré con mis manos. Ahora solamente eres el padre de sus hijos nada más. ¿Entiendes? Ya no eres nada. Te advierto, no le pongas un dedo encima. ¿Y ella qué es de ti? ¿Qué tiene que ver contigo? No eres nada de ella. Abogado, vaya a la oficina del director. ¡Entre! Director, ¿hay alguna noticia de mi hija? Claro que sí, Kadir. Son buenas noticias. Ya encontraron a tu hija. ¿Cómo se encuentra? Está en el hospital, pero en observación. Según dicen, ya está mejor. ¿Puedo hablar con ella? ¿Me daría permiso? Claro. Ya es suficiente. Esta cosa es horrible. No te la quites, corazón. Recuerda lo que te dijo el doctor. Tienes que recibir mucho oxígeno para que se limpien tus pulmones. Vamos, un poco más. Póntela. Sí, diga. Seima, soy yo. ¿Estás con Artemis ahora? Tu papá. Papá, hola. Hola, preciosa. Cariño, ¿cómo sigues? ¿Estás bien? Perdóname, por favor, papá. Arruiné todo mi plan y ya no pude salvarte. No digas eso, cariño. ¿De qué me estás hablando? Yo debo disculparme, te asusté mucho. También te hice pasar por mucho dolor. Dime cómo te sientes, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias a Hassan es que estoy aquí. Habría muerto de no ser por él. ¿Había alguien ahí cuando se acercó a esa cabaña? No, señor. Cuando dio su declaración, mencionaba que eran tres secuestradores. ¿Fue por ellos que supo de la cabaña? No fue así. Estábamos buscando en un lugar cercano. A encontrarla fue coincidencia. No averigué el lugar por nadie. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo se encuentra Artemis? Bien, mejor. Ya estamos bien, mamá. Los dos estamos bien. No, por favor, mamá. Me duele mucho. ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó, hijo? Es que es una larga historia, mamá. Luego te cuento. ¿Oí que fuiste tú quien salvó a Artemis del fuego? Sí, ya lo hice. Si esperan que les agradezca, no pasará. Porque en primer lugar, ustedes son la razón de que nos esté pasando todo esto. De ayer, yo deseo que se vayan de mi vida. Despertar un día y ver que no existe ninguno de ustedes. Y estoy segura de que algún día se volverá realidad. Cada que veo a esa mujer, estoy convencido de que Pekas fue adoptada. Porque es así. No te preocupes por ella y mejor contéstala a tu madre. No sé por qué razón sigues mintiéndome todo el tiempo. ¿Quieres que me tome una foto para que me creas que estoy aquí con Yocan almorzando? ¿Ahora qué te pasa? Ser un héroe es un trabajo difícil. ¿Qué iba a ser? ¿Tengo que decir alguna mentira de vez en cuando? Cállate. En serio, ya guarda silencio. Qué bueno que Artemis se encuentra mejor. Por eso no te diré nada. Si no, te haría pagar por esto. Mejor abrázame. ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra Artemis? Está bien, ya está mucho mejor. Si es un alivio, dijeron que no es nada serio, aunque sus pulmones se dañaron por el humo. Pero ya le están administrando oxígeno ahora. De hecho, el doctor dijo que la podrían dar de alta hoy. ¿Es en serio? Esas son buenas noticias. Sí. Solo vine a ver que estuviera bien. Tengo que irme, pero manténme informado. Está bien, pero ¿a dónde vas? Acabas de llegar, ¿qué pasó? Es sorpresa. Bueno. ¿Cómo está? No pensé encontrarlo aquí. Buenas tardes. Artemis, ¿cómo está? Ella está bien. Es un alivio. Dicen que no es nada serio. Para serle honesta, aún no puedo creer que todo esto haya pasado. Ya se terminó. Que se mejore pronto. Se lo agradezco. Voy a ver si necesita algo Artemis. Hasta luego. ¿Y tu mamá en dónde está? Dijeron que debía firmar algo para que me retiraran los cargos. No tardará. Si tú estás bien, me da... Está ocupada, pero la veremos en casa. Vámonos de una vez. ¿Qué pedrille? Hazán. Estaba con mi papá y unos policías se lo llevaron. ¿Por qué? No, no lo sé. No me dijeron nada. Solamente dijeron que había una orden. Vente arrestó contra él y se lo llevaron hasta algo para ayudarlo. Ya llegamos. Iré al supermercado ahora. Luego tengo que ir a mi casa y después iré a ver cómo seguir Artemis. ¿Necesitas ayuda con eso? No, gracias. No hace falta. ¿Barquín puede ir contigo? Ya va a ver cómo está Artemis. Seguramente te extraña también. ¿Cómo esperas que te deje ir así de fácil? ¿Es difícil verte ir? Bienvenido a casa. Gracias, Barquín. Hermano, ¿significa que son pareja otra vez? Nadie va a saber lo que significa, ¿de acuerdo? Claro, por supuesto. Nadie va a enterarse, pero luego me explicarás bien. Está bien, lo haré. Pero será otro día. Ahora ve y dale un beso a Artemis de mi parte. Yo voy a la estación de policía a ver si avanzaron en su caso. Mejor ya vete a tu casa. Oye, todo esto te ha mantenido alejado de tu familia. Sí, pero no importa. Los veré luego. Me interesa que mi sobrina también esté bien. No, ya vete a casa, hermano. Está bien, yo me encargaré. Ya hablé de eso con Erdem. Y mañana me enviará todo a mi computadora. Yo sé que muy pronto los enviarás a la cárcel. No puedo esperar a que los encuentres y los atrapes. Pagarán por lo que le hicieron a mi hija. No dejaré que escapen. Vete. Y besa a tus pequeños por mi hija, ¿está bien? Claro. Y comencemos con un rico jugo de zanahoria. ¿No crees que ya soy suficientemente naranja? Tienes que beberlo todo. ¿Y la puerta? De acuerdo, yo abriré la puerta. No te levantes y bébelo. ¿Kadir? ¿Cómo es que estás aquí? Artemis. Papá. Mi preciosa. Déjame verte. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Bien. Ya estoy mucho mejor. Cariño, no sabes cómo te extrañé. Nos diste un gran susto esta vez. ¿Entonces ya se terminó? ¿Se dieron cuenta de que eres inocente? ¿Cómo fue que te dejaron salir? Vieron que soy inocente. Y todo eso fue gracias a Gulperi. Encontró una grabación donde pudieron ver la verdad. Qué bueno, papá. Jamás te voy a dejar ir otra vez, ¿me oyes? Yo tampoco. Tampoco te dejaré ir otra vez. Oye. ¿Regresó el abogado? Así es. Sí, Kadir volvió. Maldita sea. No puede estar pasando. ¿A qué te refieres con lo que dijiste? ¿Eh? Antes de que alguien más te diga, te lo diré. Yo soy la razón por la que Kadir salió de prisión. ¿Y eso qué significa? Que no me quedaría cruzada de brazos mientras culpaban a un hombre por algo que no hizo. Te recuerdo que Kadir fue la única persona que ayudó y creyó en mí. Investigué y volví a la escena del crimen. Había alguien que trabajaba en la tienda y grabó todo lo que pasó. Llevé la grabación a la policía y liberaron a Kadir. Lo liberaron, pero se llevaron a papá, ¿sabes? No, pero me imaginé que lo harían en algún momento, era lógico. Y está bien, ya se hizo justicia, ¿qué más puedo decir? Hijo, no defiendas a tu padre frente a mí. Yo fui quien vio esa grabación y ya sé que es culpable. ¿Te parece que lo defiendo? ¿Te estoy diciendo algo o te estoy dando una razón para que me estés gritando? Entonces dime por qué me hablas como si estuvieras molesto desde que llegué. Mamá, porque me duele mucho. Por eso te estoy hablando así, porque estoy molesto de que me duela. Le creí a mi padre ciegamente. Pensé que Kadir intentó asesinar a mi papá, así que fui y lo insulté. Fui a la policía y di mi testimonio hasta ataqué a ese hombre. ¿Sabes en cuántos niveles diferentes estoy herido? Hijo, escúchate, juzgué mal, lo siento, discúlpame, no era mi intención. Cuidado. Hijo, escúchate, juzgué mal, lo siento. Desearía que hubiera sido otra cosa Que fuera una pelea o algo, cualquier otra cosa Que se lo hubieran llevado por eso Y que no tuviera nada que ver con el señor Kadir No tienes la culpa, hijo Es obvio que querías creerle a tu papá, todos entendíamos eso Pero son las personas en las que más confías y amas las que te hieren más Cuando comienzas a ver a alguien solo con el corazón, dejas de verlo con los ojos Pero es mi papá Sin importar lo que haga, ni los errores que llegue a cometer Él siempre seguirá siendo mi padre, aunque me hiera porque llevo su misma sangre Yo he cometido muchos errores ¿O no? Tú lo sabes mejor que nadie Me he equivocado tanto Que no deberías ni verme ¿O no, mamá? Hijo, eso es muy diferente ¿Tú cuántos años tienes? Todavía eres muy joven y los jóvenes cometen muchos errores Pero él es un hombre adulto ¿Y si puedo entenderlo? Bueno, estoy tratando de hacerlo Sé que lo hizo por miedo a perdernos Voy a ir a verlo y hablaré con él Y voy a decirle que no lo apoyo en esto Pero por favor No me apartes de mi papá en su primer error Solo Tienes un padre en esta vida Nadie nos va a amar como él lo hace Y nadie nos va a proteger como él Pedrille de por sí Es miserable Y acá no lo comprendería No Por favor, no le menciones esto a nadie Oye, ya no puedo ¿Por qué no lo tomas tú? Ay, Arti ¿Por qué rechazas la comida que es buena para ti? Si hubiera papas ya te las habías acabado Bebe, vamos, ya te falta poco Vamos, rápido Casi terminas y listo Ya no quiero Ya me siento mal del estómago Si está bien como quieras Si quieres que esas toxinas se envenenen tus órganos Por mí está bien Esto te hace muy bien Hazme caso Entiende que es por tu bien Te vas a envenenar ¿Y ahora qué sucedió aquí? Solo me fui por dos días Y ya se están peleando Cálmense Mi mamá me está obligando a beber un elixir de toxinas que preparó No me intoxiqué por el humo Pero me voy a intoxicar por esto Es todo Artemis Me rindo Preparé esto con mis manos Estoy preocupada por tu salud Pero tú Muy bien De acuerdo, vamos a calmarnos ¿Y si mejor no la presionamos tanto? Ha tenido unos días muy difíciles Oye, porque no puedes estar de mi lado aunque sea por una vez Valora lo que estoy haciendo por ella ¿En serio es tan difícil para ti hacer eso? Seima, ya basta No comiences con eso Por favor Les recuerdo que están divorciados Y parece que están a nada de discutir Y ahora me siento muy bien Dispersémonos tranquilamente ¿Me estás diciendo que me vaya? Yo solamente estoy dando una sugerencia Mira, de verdad espero que tengas hijos algún día si vas a entender Mientras no estabas, no te imaginas lo loca que me estaba volviendo Los últimos dos días estuve devastada por completo No sabes cuántas lágrimas derramé por ti deseando poder tomar tu lugar Pero ahora veo que obtengo a cambio Gracias por esto, Artemis En serio, ahora veo cuánto te importo Quédate con tu padre Porque es claro Que no quieres ni levantarte ¿Crees que hable demasiado? Pienso que te debería de disculpar Vamos, térmínatelo Aunque sea un trago Hijo Hijo Voy a comenzar a recolectar la basura, ¿de acuerdo? Bueno, pero no te canses mucho Muy bien No lo haré, cariño No lo haré, cariño ¿Cómo está Artemis? Estaba preocupada Bien Durmiendo Está mejor de lo que creía Y ya me contó lo que pasó De Hassan De cómo se metió a la cabaña en llama Solo para sacarla Por lo que veo es igual de valiente que su madre Me dijo que aún estaba muy preocupado ¿Y Hassan cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Está quemado? Sí, pero solo un poco Aunque su padre lo decepcionó Solo espero que se le pase ¿Tú cómo estás? Bien Y porque te veo estoy mejor Pasa No puedo, no ahora Khan está solo en el departamento Vamos, entra En serio, no debería entrar Gulperi ¿Puedo verte después? ¿Puedo verte después? A un lado del río Te espero Te abrigas Sí, dígame Señora Seima Soy Ejub Taskin Hola, señora Ejub Voy a requerir su ayuda Estoy en la estación de policía Me pusieron bajo custodia Así es, estoy al tanto de todo Muy bien, me da gusto Necesito que venga ahora mismo Necesito un abogado Desgraciadamente ahora no puedo ayudarlo Usé mi única llamada para contactarla ¿Escuchó? ¿Por qué no puede venir? Necesitaríamos hablar de esto cara a cara Pero le enviaré un abogado En el que confío por completo Le prometo que el señor Mesut se encargará Mientras seguimos en contacto Y por mi parte estaré en la corte para su audiencia No se preocupe Tiene que sacarme de aquí Me volveré loco si sigo una noche más Se lo ruego Tiene que ayudarme a salir Está bien Sí, no se preocupe Hasta luego No se preocupe Está cerrado ¿Cuántas veces debo decirles a qué hora cerramos? Señora Seima Me disculpo de antemano No quería molestarlo a esta hora No me molesta En el hospital no pude agradecerle correctamente Por lo que hizo por Artemis Y le traje un pequeño regalo Para expresar mi gratitud No se hubiera molestado ¿En serio creíste que podrías destruirme con el cerebro diminuto que tienes? ¿Crees que así podrías irte con tu amante? ¡Con esto! ¿Creíste que iba a funcionar, Gulperi? ¡Papá! ¿Qué no me oyes, papá? ¿Qué gusto verte, hijo? A mí no me alegra verte Te creí porque soy tu hijo No quise ver la verdad frente a mí Y lo hice por ti Ahora dime ¿Cómo es posible que me utilices así? ¿Por qué te aprovechaste de mí de esa forma? ¿Por qué? Después de la boda algo me pasó Algo me cambió Y a veces no sé lo que digo Ni de lo que soy capaz No puedo saberlo, hijo ¿Recuerdas qué sucedió el día que te apuñalaron? Me sucedió algo así Hassan es en serio Estoy ahí presente Pero al mismo tiempo Es como si no lo estuviera ¿Estabas ebrio a mediodía, papá? ¿Cómo podrías olvidarlo? ¿Cómo puede alguien no recordar Lo que estaba haciendo en plena mañana? Hassan Si tú vivieras algo de lo que yo he vivido Si te torturaran todos los días Durante siete años Créeme que me entenderías ¿Tienes idea de lo que pasé? Me dañaron de por vida Estoy consciente Sé que no soy normal Cuando me enojo me voy de la realidad Y no puedo ver nada No soy consciente de lo que hago Mira, papá Tú fuiste quien me enseñó Que si alguien se equivoca una vez Se llama error Pero si se equivoca por segunda vez Se llama maldad Todo lo que te pasó Todo lo que te hacían Guárdatelo para ti Pero te voy a decir algo Si quieres tener Una relación padre-hijo No me volverás a mentir Sin importar lo que suceda Y lo horribles que sean los hechos No te atrevas a volver a mentirme No lo hagas de nuevo Solamente voy a aceptar Personas honestas en mi vida Me enseñaste a odiar la mentira Y me criaste con la verdad Hazan Mi león A partir de este momento No volverá a existir mentiras Entre nosotros Te doy mi palabra Tan solo míranos Somos como novios de la escuela Estamos en el mismo punto Que estábamos en Foca ¿Por qué no entraste a mi casa? Nos estamos congelando aquí No lo sé Me avergoncé ¿Te dio pena? ¿Por qué? Cadira, hace mucho tiempo Que no hago algo como esto Y no sé por qué Solamente me avergoncé No te dio mucha pena Cuando gritaste en la puerta De la prisión Ya Gracias a ti Me volví bastante famoso Creo que toda la prisión Escuchó Esa declaración de amor Dime por qué ¿Acaso querías darle esperanzas A un hombre miserable Que no sabía Cuando iba a salir libre? No No fue por eso Entonces ¿Por qué razón lo hiciste? Te lo dije Porque te amo ¿Porque me amas? Solo voy a elegir creerte Por esta última vez, papá Pero tienes que decirme La verdad ahora mismo El día de la boda ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que me has estado ocultando Y no quieres decirme? Tenemos que aclarar todo esto ahora Dímelo todo Y posiblemente te siga llamando papá Cuando me vaya Está bien Te diré lo que sucedió sin rodeos Después de cruzar la frontera Todo lo malo Que me podía pasar Pasó Intenté escaparme Pero no funcionó Entonces Alguien quiso atenderme una trampa Mataron a una familia de cinco Y dijeron que yo lo había hecho Luego Al no haber abogados Ni corte Ni testigos Me enviaron a un calabozo De inmediato Entonces Después de siete años Una mañana desperté Y ya no había prisión La habían destruido Y miré a todos lados Y no había paredes Ni soldados Ya no quedaba nada Y volví aquí en cuanto pude Pero este abogado Kadir El señor abogado No sé dónde pudo haber escuchado Lo que pasó Pero se la ha pasado amenazándome Y ni siquiera tiene alguna prueba De lo que dice Laura Quiero que vayas Y le preguntes Si es que tiene alguna evidencia Contra mí Hazlo Eso haré Sí, lo haré ¿Le preguntarás? De pronto me ausento Por siete años Y todos aquí Colocan al gran Kadir En un enorme pedestal Mi hijo no me cree Una sola palabra Y tienes que ir con Kadir Para confirmarlo Papá Tú me dijiste Que le preguntara Y ahora cuestionas Que pienso hacerlo Mejor cálmate Y cumple lo que has dicho Es suficiente Ya basta Tu madre está confundida Y está perdiendo El juicio Y Kadir se sienta En su gran altar ¿Y dónde quedo yo? Hablas con tu padre Y será mejor Y será mejor que me creas Y si no será mejor Que vayas con tu papá Kadir Gulperi No sabes cuánto te amo Ya fue suficiente Por favor Ya cásate conmigo ¿En qué momento? En este ¿Ahora? Vamos ¿Cómo que ahora? Oye Kadir ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué dices prisa? Se nos hace tarde Hemos estado esperando Este momento Por tanto tiempo Ya cásate conmigo Hay que casarnos Es algo serio De verdad Papá Mucho Hazán No puedes solo girar la cabeza Y dejarme aquí Hazán Está bien Nos casaremos ¿Pero cómo le voy a explicar esto a los niños? No tengo idea de cómo va a reaccionar tu mamá y amigos Ni de cómo voy Deja que yo me encargue Yo me encargaré de todo eso Yo me ocuparé de esas cosas Tú no te preocupes Solo necesito tu identificación oficial Nos subiremos a la camioneta Iremos y nos casaremos Lo demás será fácil Solo confía en mí Créeme, mi amor Esto es solamente el inicio Así es Y estaré contigo hasta el final No volveremos a estar tristes Brindemos También comamos ensalada Se come con las manos Claro, perdón Usted es un hombre calmado Y firme Parece que nada se puede poner en su camino Yo creo que la política Le vendría mejor que la pesca No elegí mi profesión Si no Hubiera sido docente ¿Por qué? Los niños Son lo más importante que existe Cierto Pienso así por todos los empleos que creo Y es bueno con los jóvenes Hasta lo consideran un padre Los abandonados Consideramos de nuestra familia A quien nos acepte Ellos no tuvieron la oportunidad De tener un padre De ser así Dudo mucho que me eligieran Se equivoca en eso La paternidad no es así Y no tiene nada que ver con la sangre Mire De hecho yo tenía a mis padres Puedo decir que hasta me consentían Y tuve una infancia bastante buena Hasta que cumplí ocho años Mi madre murió cuando tenía ocho Mi padre se volvió a casar A los cuarenta días De que murió la persona A la que decía que amaba Mi madrastra ya tenía dos hijos Cuando se casó Y al poco tiempo Tuvieron otros dos hijos juntos Así que Como ya se podrá imaginar No tenía mucho tiempo para amarme Mi papá comenzó a cambiar mucho Se olvidó de mí Me ignoraba Y nunca pude entender por qué Nunca fui capaz de preguntárselo Qué cosa fue la que lo cambió Después cuando cumplí doce Me fui a estudiar de intercambio Ahora viví en Ankara Y ellos vivían en Esquisegir Y lloré tanto Tenía miedo Y nunca pude entender Por qué estaba pasándome todo eso Y mi padre estaba trabajando Todo el tiempo fuera Eso hacía imposible Que los visitara Ahora no pude volver A veces se le olvidaba Visitarme durante meses Y una vez se le olvidó Felicitarme en Año Nuevo Lo tuve que celebrar Con las otras chicas del dormitorio Al final eligió a su esposa Ella no me quería Y cuando Tuve el valor Y me preparé para preguntarle Era tarde Había muerto Nunca pude preguntarle eso No pude saber Por qué razón Ya no amaba a su hija O que cambió Entonces Pensé que siempre estaba Una familia Y ellos me amarían Pero Si mi papá no pudo amarme ¿Por qué me amaría a Kadir? Resulto que él tampoco lo hacía ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Mi hija tampoco me ama No me ama ni un poco Pienso que entre más bendigo por amor Más me hundo Tan profundo En el cojo No me hacía No me ama No me hacía Y no me ama No me hacía Ese No me ama No me hacía ¡Suscríbete! 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 Buenos días ¿Estoy soñando o qué pasa? ¿Cómo fue que entraste? Tu papá me dejó pasar Dijo que estabas aquí Así que vine y me senté Y solo te vi ¿Estabas viéndome dormir? Sí, haces un poco de ruido Es gracioso que ronques Pero no te preocupes Con la melena que tienes Ya pareces león, completamente Eso sí me ofende Es mentira, yo jamás ronco ¿Cómo te sientes? Bien Si no fuera por ti Seguiría durmiendo Pero para siempre Te agradezco Un placer No podría vivir Si algo te pasara De cierto modo También estabas salvándome Porque yo tampoco Imaginaba cuánto te quiero Lo digo en serio No era broma Si algún día Algo te llegara a pasar Yo me moriría Tenía miedo De que jamás te volviera a ver De no escucharte De no volver a reír contigo Me daba mucho miedo No volver a tus brazos otra vez El desayuno está listo Ven a comer Está bien, papá Ya voy Ya me voy Mejor me voy Y tú ¿Qué te mejores? Cuídate mucho, ¿sí? ¿En serio, papá? ¿En serio, papá? Cadir Ya vi a Artemis Me siento mejor Gracias por dejarme verla Será mejor que me vaya ahora ¿Tienes hambre? Quédate, vamos a comer el desayuno juntos No, gracias Tengan buen provecho Mejor me voy Yo insisto Ven, mira Prepárate Ya todo está listo Allá está tu plato Hassan Tú me devolviste a mi hija Gracias Te debo lo que hiciste Déjame agradecerte De la manera correcta Vamos a pasar algo de tiempo juntos ¿Está bien? Con gusto Unos huevos Un omelette Claro Un omelette Está perfecto Ahora vuelvo Gracias ¿Dónde estoy? Buen día ¿Anoche me quedé dormida aquí? Eso hizo No tiene idea de cuánto lo siento Nunca me comporto de esta manera Seguramente lo harté con todas mis quejas y cuentos De verdad, estoy muy apenada por esto No se disculpe Todos nos sentimos tristes y desanimados a veces Somos humanos Nos caímos, pero nos levantamos Me voy Hice desayuno Es muy amable, pero en serio, debo irme La verdad No recuerdo cómo me quedé dormida anoche Seguramente lloré mucho, ¿verdad? Lo siento Es normal Seguro usted cree que hablo mucho Pero es que es excelente para escuchar Soy pescador Requiere paciencia Escuchar con atención es nuestro fuerte Le agradezco por la comida y por la charla No había platicado así en mucho tiempo En serio, gracias Y por el asilo Yo le agradezco Por confiarme en algo tan preciado para usted ¿Sí, diga? Seima, ¿dónde estás? A Ayuptaskin se lo llevarán muy pronto a su audiencia Está bien, voy en camino Te veo allá Gracias Tengo que irme Le agradezco lo de ayer Fue un gusto Lo veo luego Buen día, mamá Buenos días, hijo ¿Cómo estás? Mira lo que encontré Debieron meterlo a la casa ¿Pero quién sería? Quizá también entró solo por la ventana Ay, lo siento, amiguito Pero no tenemos espacio en la casa para ti No puedes quedarte con nosotros Tendrás que salir a buscar un nuevo hogar Será mejor que emprendas tu vuelo, bonito Vamos, despídete de él Deseale buena suerte ¿Te digo algo que se me ocurrió? ¿Por qué no le hacemos un pequeño espacio aquí? Eso claro, solo si tú quieres ¿De verdad? Claro Está bien si quiero que se quede Eres la mejor de todas las mamás del mundo Ay, y tú eres un niño que tiene el corazón enorme De hecho, estaba pensando en que podríamos ponerlo aquí ¿Qué opinas? Pero el agua y su comida son responsabilidad tuya No lo olvides Sí, mamá Está bien Bienvenido a casa, pequeño amigo de colores Es tu nueva casa Se va a llamar Plumas ¿Plumas? Qué nombre tan bello Hola, Plumas ¿Plumas? Leí tu declaración Dijiste que no habías visto ni oído nada Ahora dime lo que no les quisiste decir a ellos ¿Quiénes son? No pude ver nada Le dije todo a la policía Hassan, ayúdame a recordar ¿Cómo encontraste ese vecindario? ¿Ah? ¿Fue porque yo te dije? ¿O miento? No, así fue Incluso te pedí que no fueras Por eso te dije que le dijeras a Sejid Desafortunadamente no pasó En serio tenía que ir Debía ir Hassan ¿Sabes por qué pienso que hiciste eso? Porque te gusta estar demostrándole a todo el mundo tu heroísmo ¿Mmm? Admítelo, lo amas Y está bien Ya nos quedó claro que eres una persona muy valiente Pero aún eres un niño Imagina que te hubiera sucedido algo a ti Artemis está bien Mírala, ella está aquí ¿Por qué no lo ves de esa forma? Ya estoy cansado En serio, esto me tiene exhausto Estoy harto de rendirte cuentas No eres mi madre y tampoco mi padre Mira muchacho A veces para que te sientas tan cercano a alguien Y también responsable No es necesario que seas alguno de sus padres ¿No es así? Tú sabes eso muy bien Para mí eres muy importante Y por eso me molesto ¿Si me entiendes? Y ahora Estás esperando una oportunidad para vengar lo que le hicieron a Artemis Eso también lo puedo ver Por eso mentiste en tu declaración Pero este no es un trabajo que debas hacer ¿Entendiste? No quiero que ni siquiera lo intentes Yo me ocuparé, no te preocupes De todas formas, nunca me interesó saber quiénes fueron Solo me importó a Artemis Ella es lo único que me importa El resto solo es trabajo para la policía No para mí Gracias por venir A ti Gracias de nuevo No olvidaré lo que hiciste Ni lo menciones Artemis me importa demasiado Es una muy buena amiga No hay que agradecerme Mejor me voy ahora Seyid me está esperando Y gracias por el desayuno Amigo Amigo Buen día Igual buen día Llegaste antes ¿Hay buenas noticias? De hecho, sí ¿Recuerdas al idiota que vimos en la casa donde escondían a Artemis? Al que hiciste hablar Sí ¿Qué con él? Alguien lo acaba de ver en un billar Bien Hagamos que hable más Yo conduzco Sí, vamos Estas son para pedirte una disculpa Lo siento mucho Termina tu desayuno Perdón, ¿qué dijiste? ¿Acaso el viejo Cane está de regreso? ¿Qué? ¿Me escuchaste, verdad? Responde ¿A dónde dijiste que fuera? No te vayas nunca Siempre quédate a mi lado ¿Está bien? Termina tu comida Mamá ¿Quién vino? ¿Es mi hermana? No, hijo Termina de comer No queremos llegar tarde al hospital Vamos Buenos días ¿Qué pasó? Buenos días Ya está todo listo Lo haremos mañana Ahora solamente falta que vayamos al hospital Nos darán la cuenta de honorarios Y de ahí el registro civil Silencio ¿Alguien te podría escuchar? ¿Superman está en la puerta? Dime Gulperi ¿Estás lista? ¿Nos vamos a casar? ¿Cómo fue que arreglaste todo tan rápido? Ni siquiera has salido del edificio Te dije que me encargaría Tengo a mucha gente trabajando en la oficina No lo olvides Mañana salimos a las 10 Primero al hospital Y de ahí nos vamos al registro civil Y por fin Vamos a poder casarnos Como debió haber sido siempre Estoy muy preocupada Tengo miedo de que algo suceda ¿Por qué no estamos apresurando? Gulperi, ¿de qué hablas? Espero entiendas que esta boda tiene 20 años de retraso ¿Si quieres esto? Mucho que a dir Igual yo Yo también quiero casarme contigo cuanto antes Ya estoy harta de todo Aunque no sé cómo decírselo a los niños Ni cuándo se los vamos a decir Creo que debemos decirles lo antes posible No tiene caso seguir ocultándolo Además son muy inteligentes Seguramente lo ven venir ¿Qué te parece si organizamos una cena todos juntos? Ahí les decimos Sería un buen momento Lo prometo Y no va a ser fácil Eso es lógico Pero eventualmente se acostumbrarán Y lo aceptarán Confía en que sí Todo saldrá excelente Y si no Igual ya hemos tenido problemas con Hassan Con Artemis también ha sido algo difícil Se rehusa por completo a compartir a su padre con alguien Así es No lo hará Nos encargaremos Ahora nos encargaremos de todo juntos Y tus niños también serán los míos Haremos que funcione esto No sabes cuánto confío en ti Nos vemos Cadir Se te cayó esto Podría ser importante Ah, no era nada importante Pero gracias por traerlo Gracias a eso Antes de irme puedo ver los ojos de mi amada ¿Alguien te puede escuchar? Por favor, vamos ¿Quién me va a escuchar? Siéntate y observa Te enseñaré cómo se juega ¿Qué te pasa? Muy bien ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué demonios hacen? Nadie se atreva a involucrarse ¡Nadie! Mejor no hay que acercarnos ¿Dónde están? ¿Quién? Contéstame ya ¿De qué hablas? Dile ¿Dónde están? ¿Yokan? Dice que no sabe a quién buscamos Espera, ya sé ¿Puedes ver esto? Es la bola 8 ¿Sabes lo que es de mala suerte? Porque cuando entras se termina el juego ¿Eh? Te llevaré ¿A dónde? Te llevaré con mi amigo Aikud Nos llevarás con Aikud Bien, ¿ves? No es de tan mala suerte Ven Arriba Arréglate, ¿quieres? Que Aikud no te ve así, ¿está bien? ¡Está bien! Arréglate un poco Vamos Toma, Yoko Lamento haber interrumpido su juego Que disfruten su partida Tú ven aquí Vamos Que tengan buen día Mamá Empújame más fuerte Bien, pero solo un poco más Mamá, ¿me compras un algodón de azúcar? Sí, está bien, hijo Vamos Cuidado Despacio Ven También queremos uno, por favor Tome Ven, hijo Déjame ayudarte a abrirlo, amor Listo, Ten Más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Khan! ¡Khan! ¡Hijo, ven! ¡Ya nos vamos! Cariño, no. ¡Alto! Vamos, por favor, Gulperi, espera. Solo quiero hablar. Te lo prometo. Mira, hablemos como adultos. Cálmate, no me escapé. El juez me liberó. Ya ven, vamos a hablar. Hablamos y después te vas. Ven. Ese pequeño a veces me da mucha risa. Oye, amor, ¿qué opinas? ¿Se parece a ti o se parece a mí? De acuerdo, está bien tu gana, se parece a ti. Pero no puedo darte una idea de cuánto lo amo. ¿Qué fue lo que nos pasó? Tú estando aquí y yo por allá sufriendo al mismo tiempo. Y lo hacemos todavía. Pero créeme que de haber sabido que Echler y mi padre estaban haciendo esas cosas, hubiera preferido morir en la frontera. Pero mira, no importa cuánto me torturaron, tampoco todo el daño que me hacían. Era tu amor el que me mantenía vivo en esa celda. Solamente así pude volver. Pero ¿sabes qué pasó? Soporté las torturas a diario y pude volver a casa. Solo para saber que ya no tengo tu amor. Puedo perdonarlo todo. Te perdono hasta que me quieras enviar a prisión. Hasta podría olvidar que soy un tasking por ti. Siempre y cuando podamos comenzar de nuevo. No dejemos que los niños crezcan con sus padres separados. Volvamos a estar juntos. Mira, si me dices que sí, voy a ser tu esclavo y haré lo que me pidas. Lo siento, es muy tarde, Joe. No se puede. ¿Y para qué es tarde? Hablo de un nuevo comienzo. Es lo que querías. Comencemos ahora mismo. Seamos una familia. No dejes que los niños crezcan sin una. ¿En serio crees que este es un buen lugar para hablar de ti? Cariño, tú ya estabas aquí. No importa porque donde estés es mi hogar. Hablemos porque estás aquí. Lo que me estás diciendo no sucederá. Ejuk. Ya no te amo, así que entiéndelo. Ya no me amas, ¿eh? En absoluto. ¿A quién amas? Gulperi. ¿A quién amas? Gulperi, mírame a los ojos. Dime a quién amas. Amas a Kadir, ¿cierto? Gulperi, responde. Dice, amas a Kadir, respóndeme. Gulperi, te estoy hablando. Volteame a ver. Gulperi, te estoy hablando, respóndeme. ¿Amas a Kadir? ¡Ya! ¿Pero qué crees que haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? Adelante, mátame. Hazlo aquí. Así tus hijos al fin sabrán que eres un asesino. Así es, Kadir y yo nos amamos. ¿Qué vas a hacer? Ahora tú dime. Ya no tengo miedo, lo juro. Ahora solo eres el padre de mis hijos, que te quede claro. Pero no tienes nada que ver conmigo. Adelante, mátame. Inténtalo. Hazlo. ¡Vamos! ¡Khan, ya nos vamos! ¡Ya ven! Ya no estoy en tu corazón, Gulperi. ¿Es verdad? ¡Khan! Ven, hijo, hay que irnos. Si así lo quieres, cariño. Así será. Ya nos vamos, ven aquí. Tenemos que irnos. Ya. Ábrela. ¿Qué es esto? ¿Dónde están? Dijeron que aquí estarían. No hay nadie en este sitio. Aún falta la bodega. ¿Por aquí? Así es. Vamos. De acuerdo, ya no te acerques más. Yocan, revisemos bien. ¿Y ahora qué? Ya cállate, idiota. No te muevas o te mato. Hiciste un buen trabajo, Ferdi. Nos trajiste a nuestras presas. Guarda el arma y te mostraré quiénes son las presas. Tan solo miren a este hombre. Tiene confianza. Se cree cazador. Mejor cállate. No me hagas matarte aquí. El trabajo se terminó. Esta vez sí nos engañaron, amigo. ¿Qué esperaban cuando vinieron? ¿Eh? ¿Unos aficionados? ¿Pensaron que éramos tan idiotas como ustedes? ¿Cuánto tiempo creen que hemos hecho esto? Son tan estúpidos que fueron a Tunkán. Haz un movimiento en falso y te volaré la cabeza. Alguien ha visto demasiada televisión. Muévete. Ya. Que te muevas. Vamos. Camina. Rápido. Por ahí. Muévanse. Vamos. Hola, buen día, señor. Buenas tardes. Estoy aquí porque estoy buscando al maestro Oscar. ¿Está usted hablando con él? ¿Necesita algo? Sí. De hecho, se trata de una muy grande. Vengo por parte de Seifullah. Dijo que usted entendería mi mensaje. Claro que sí. Si Seifullah manda algo, yo lo haré sin hacer preguntas. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Hay un tipo que pronto tendrá que desaparecer. Necesito que arruine su camioneta discretamente. Quiero que lo hagas parecer un accidente. Y asegúrate que sea mortal. ¿Qué tal? Cadir quiere hablar contigo, Ahmed. Toma asiento. Bienvenido, Cadir. Adelante. Señor Cadir, lo dejo con usted. Solo trate de ser breve. Gracias, director. Espero que no sea algo muy malo. Cumplí mi promesa, Ahmed. No metí a la policía. Y mi hija está a salvo. Aunque estuvo a punto de morir. Si mis muchachos no hubieran llegado a tiempo, tus chicos la habrían quemado viva. Mira, no involucramos a la policía, les mentimos. Les dijimos que eran chicos jóvenes y que seguramente fue un accidente, pero no es así. Estas personas ya perdieron el juicio. Estos muchachos a quienes tratas de proteger, todos ellos, pronto se volverán asesinos. Solo es cuestión de tiempo. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Si se llegan a equivocar, la policía los castigará. ¿Cómo puedes desentenderte? ¿Y si para ese momento lastiman a alguien inocente, te has pensado en eso? ¿Solamente dirás eso mientras ellos matan? No puede ser. Ahora escúchame. Tú me vas a decir quiénes son y en dónde están y los entregaré a la policía antes de que llegaran a alguien. ¿Entiendes? Sí lo entiendo, ¿de acuerdo? Todavía son muy jóvenes, pero no están pensando bien lo que hacen. No están conscientes del daño que causan. Pero Hassan es el chico que encontró a mi hija. Él también es cercano. Y también es joven. Y estoy completamente seguro de que salió a buscar venganza. Está tratando de encontrar a tus muchachos. Ahora me vas a decir en dónde se están escondiendo y los llevaré ante la justicia por lo que hicieron. ¿Me entendiste? No podemos dejar que alguien más salga herido y que acumulen más crímenes. Se van a reformar en un par de años y saldrán. En serio, quiero ayudar, pero no sé en dónde están. No lo sabes. Bien, llama a tu hijo. Es su amigo, ¿verdad? Deja que los llame y nos diga en dónde están. Mira, tu hijo podría estar en problemas también al estar con ellos. Vamos, llámalo. Firat, hijo soy yo. Llama a Ferdi. Averigua en dónde están Aykut y Zaffer. Te llamo en cinco minutos. Es importante, ¿entiendes? Apresúrate. Averigua en dónde están. Espero que te digan dónde están. ¿Quién de ustedes se atrevió a saltar al fuego? ¿Eh? ¿Quién la sacó de la cabaña? ¿Sabes qué creo que pasa? Siento que nuestro chico está enamorado. Ama tanto a la chica que nos llevamos que no le importaba morir. Este romance no lo llevará a nada bueno. Miren dónde terminaron. Salvó a su novia y ahora está a punto de morir. ¡Idiota! ¿Sabes? Tengo una duda. ¿Por qué nos volvemos tan estúpidos con el amor, eh? No es necesario enamorarse por ser estúpido. Hay personas que ya nacen con ese don. Como ustedes. Pero mira quién habla de ser estúpido. Nuestra presa se siente como todo un depredador. Lo siento, pero no te va a durar el gusto. Hazlo. Apunto directo a la cara. Hazlo ya. ¡Te dispares! ¡Cálmate! ¡No lo provoques! Como tú quieras. ¿Qué esperas? Mátalo. Terminemos y ya vámonos. Espera. Todavía lo estoy disfrutando. Quiero ver cuánto miedo tienen antes de que los mate. ¿Quién eres? Dime quién eres. No te muevas. ¡Cadir, cuidado detrás! ¡Contéstame! ¿Así que quieres saber quién soy? ¿Recuerdas a la chica? ¿A la que se llevaron para quemar viva? Bueno, yo soy su padre. Estás arruinado. ¿Pensaste que sería fácil? ¿Qué? ¿Crees que es un juego para matar a alguien? Déjate de mí. Vas a pagar por todas las lágrimas que hiciste que mi hija derremara. ¡No te acerques más! Van a obtener lo que merecen. Apenas puedo detenerme. No imaginas las ganas que tengo de matarte ahora mismo. Revisen el perímetro. ¡Sepárense! ¡Adelante! ¡Revisen el lugar! ¡Rápido! ¡No se muevan! ¡Arréstenlos! ¡Ahí están! ¡Apúsenlos! ¡Suéntenme! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tú? ¿Tú? ¿Estás bien? Sí, sí. Todo bien. Creo que lo mejor sería enviarlos a estudiar a un internado. Quizás a una academia de policía. De por sí ya actúan como detectives. ¿Estaría bien? Tendría una acción todo el día. Si hicieran eso harían algo bueno para las personas. No, ya tuvimos suficiente. ¿Cuántas veces te lo debo decir para que entiendas? ¿Eh? ¿Cuándo vas a portarte por fin como alguien de tu edad? ¡Ya fue suficiente! Si sigues por este camino, algún día te van a matar. Anden, darán sus declaraciones. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, sí. Cerraron el suministro de gas. Les dije que yo me encargaría, pero no me quisieron escuchar. Fui a reportarlo, pero tampoco me escucharon. ¿Quién sabe por cuánto cerrará el negocio, Gulper? ¿Y qué haremos? No tengo ni idea de qué vamos a comer. cómete un helado. Ayuda con la tristeza. ¿No querías saber qué comer? Mamá, ya pude escuchar un poco de lo que decía Aida. ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Oíste lo que hablamos? Entonces puedes escucharme. ¿Es en serio que ya oyes, hijo? ¿Escuchaste lo que decíamos, cariño? Extrañaba oír que me dijeras cariño. Cariño, también te extrañé. ¿Ya puedes escuchar? Ay, no lo creo. Es muy hermoso, Gulperi. Venga. Ay, qué bueno que puedes escucharnos, mi niño. Oh, oh. Vamos al mismo lugar. No seas exagerado. Te voy a llevar. Oye, te quiero hacer una pregunta. Claro. Pero te pido, por favor, que tu respuesta sea clara y directa. Estoy harto de que me lo oculten todo. Sí, está bien. ¿Qué quieres saber? Es de mi papá. ¿Es un asesino? Esa familia que murió en Siria. ¿Tienes evidencia? ¿O algún testigo? Cualquier cosa. Algo que lo inculpe. ¿Cómo te enteraste? Yo le pregunté. Él me lo contó. ¿Tu papá? Qué extraño. Contesta. Te hice una pregunta. Así es, yo creo que tu papá lo hizo. Él mató a esa familia. Pero tú quieres comprobarlo con evidencias, testigos y pruebas. Y eso no te lo puedo dar. Pero pronto lo encontraré. No hay pruebas de que lo hizo. Aún no. Entonces mi papá quizás no se asesinó como dices. Así es. Existe la posibilidad. ¿Pero qué clase de abogado eres? Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tú más que nadie debes saberlo. Escucha, sé que es difícil aceptar esto. ¿Aceptar qué? ¿De qué me hablas? ¿Qué se supone que debería aceptar? Tú lo acabas de decir. No tienes ninguna evidencia de que él lo hizo. Por favor. La próxima vez que acuses a alguien solo investiga un poco. ¿Está bien? Ya estoy lleno, mamá. Buen provecho. Vamos a lavar los platos. Hija. Hermana, adivina. Ya puedo oír. Y si vienes, voy a escuchar mejor. Ven conmigo. Te quiero. Y extraño mucho escuchar tu voz. Gracias. 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 ¿En dónde estabas? ¿Sabes cuántas veces te llamé? Pero ni siquiera contestas Dijeron que estabas con la policía Teníamos algo con Hassan Pero ya está resuelto ¿Qué sucede? Ya atraparon a los secuestradores ¿Lo dices de verdad? Así es Qué gusto Yo nunca dejo nada a medias, mamá Eso deberían saberlo Hijo, ¿por qué no bajas a saciarte y a descansar? Hablaré con Kadir y luego bajo, anda Me da gusto que por fin atraparan a quienes la secuestraron Mira, parece que todo empieza a tranquilizarse Es cierto Lo está haciendo Mamá Tengo hambre, ¿hay comida? Sí, ya voy Hijo Son muy buenos amigos de nuevo, ¿verdad? Dices que baje para quedarte con él ¿Qué hablaban a mis espaldas? Le agradecí por traerte a salvo y arreglar esto ¿Estás consciente de que te ayudó? No quiero nada, no quiero su ayuda, su regaño, sus consejos No quiero tener nada que ver con él Mira, mamá Está bien Mi papá cometió errores Pero fue porque no quería perderte Yo lo entiendo Y lo perdono Y sí, gracias, Kadir me ayudó, lo comprendo Y hoy lo volvió a hacer Pero tú también deberías tomar tu distancia Todos aquí deberían hacerlo Él no es mi padre Tenías que venir a desquitar todo tu coraje, ¿cierto? Estaba emocionada por darte las buenas noticias Pero lo arruinaste ¿Qué buenas noticias, eh? ¿Qué sucede? Madre Kan ya puede escuchar otra vez ¿Feliz? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está el campeón? ¿De verdad, mamá? Madre ¿En serio, Kan, ya escucha? Así es No lo creo Esto es maravilloso Mi papá sale de la cárcel Y mi hermano ya escucha Este debe ser el mejor día de mi vida ¿Y tú cómo sabes? Apenas me enteré Kan me mandó un mensaje de voz Es por eso que vine No pude esperar Quería platicar con él Pero si quieres que me vaya, dime, mamá Aunque solo hablaré con él dos minutos Hija, no pienses así Esta siempre será tu casa Y la puerta siempre estará abierta para ti No tengas duda Hermana Hermana Hermano Hermano ¿Por qué te levantas? Que mamá venga Claro que sí Mamá tiene razón Nadie puede separar a quienes se aman ¡Puedo! . Gracias. Oye, iré a la camioneta, creo que dejé mi teléfono en la guantera. No demoraré, ¿de acuerdo? Está bien, pero apúrate, no quiero que se enfríe. No tardo. Hassan. ¿Solo Hassan? Escribiste Hassan, pero ¿qué más le dirás? ¡Solo Hassan! Entonces, ¿qué más le dirás? ¡Solo Hassan! ¡Solo Hassan! Gracias por ver el video. ¿Ya está listo? Ya casi, solo falta servir. De acuerdo, vamos. ¿Me ayudan a esconderme? Hermana, jugaremos a las escondidas. También juega. Veinte. Ven, hijo. Diecinueve. Ya está en donde. Dieciocho. Diecisiete. Dieciséis. Quince. Catorce. Trece. Doce. Once. Diez. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y listo. Escóndanse bien. Mamá, ¿has visto a mi hermano? Mamá, ¿en dónde está tu hijo? ¿Es invisible? Podría estar en la cocina. ¿En la cocina? Claro, ve a revisar. Está bien, lo voy a buscar por allá. Khan, te encontraré. No, espera, ya te vi. No, 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 no. Te gané. Pensé que no jugabas. No te enojes, tienes que aprender a perder de forma justa. Pero no dijiste, ¿cómo sabría que jugabas? Ya te gané, no me importa. Mi hija ganó limpiamente. Tú debías revisar la casa para ver si estaba jugando. Sí, está bien. No puedo creerlo, Hassan, qué mal perdedor. Está bien, encontraré a ese pequeño. Así dejaré de ser un perdedor. Aunque, pensándolo bien, no me importa perder. Porque justo hoy compré un helado. Uno muy sabroso. Creo que lo voy a sacar mientras escondo y lo comemos. ¿Qué me dicen? Voy por él. Pero no podemos hacerle eso a Khan. Claro que podemos. Perdió su parte por esconderse. Nos va a tocar más a nosotros. No, pero no lo abras. También quiero helado. Era una trampa. Dime de qué lado hablas. No, espera, espera. Regresa aquí. Te gané, te gané. Claro que sí ganaste. Y no hay helado, pero de premio te voy a llevar como un avión. No, pero de premio te voy a llevar como un avión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya es muy tarde, hija. Quédate, por favor. Duerme aquí. Te dije que quería ver a mi papá cuando llegara. Me dijo que lo esperara. Vendré otro día. Está bien, es tu casa. Te amo mucho, lo sabes, mi amor. Yo también a ti, madre. No hay. No hay. Gracias. ¿Mamá? Hola. Te ves hermosa. Creo que nunca te había visto así. Creo que no, gracias. Por cierto, estás ocupado esta noche. Si lo estás, por favor, cancélalo, porque me gustaría que cenáramos todos juntos. Claro, eso me encantaría. Aquí estaré. ¿Vedrille irá? Sí. Pero papá acaba de salir, así que probablemente no venga, porque pensaba ir a verlo hoy. No, ve a verlo durante el día y ven en la noche y trae a Bedrille contigo. ¿Y luego? Sorpresa. La verdad, quiero que estemos todos juntos. Te voy a decir en dónde nos veremos. Esto de la sorpresa me deja intranquilo, pero como gustes. Señora Gulperi. Bueno, me voy. El secreto. Nadie debe saber. Solo yo. Y bueno, tú igual. Pero nadie más puede saberlo. Tú no le digas a nadie, ¿de acuerdo? Pero me siento feliz. Mi sueño se hizo realidad. Superman será mi padre. Al fin tendré a alguien que me ame. Es raro saber que puedes escuchar. No me imaginas cómo me alegra que lo hagas. Espero que a partir de ahora, todo lo que escuches te traiga mucha felicidad. Hijo, ¿por qué te vestiste así? Déjalo, mamá. ¿Que no se ve muy guapo? Por supuesto. Mi hijo es el hombre más guapo. ¿Ustedes van a salir juntos? No. ¿Por qué piensas que vamos a salir juntos? No, por supuesto que no. Por la ropa. Escucharé en la escuela. Y me puse este traje por eso. Hijo, entiendo que extrañas mucho a tus amigos y a la escuela. Pero hoy iremos al doctor. Y si dice que ya puedes ir, con mucho gusto te llevo mañana. Bueno. Iremos mañana. Así se habla. Estaba en tu bolsillo, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Soy mayor. ¿Pensaste que no vería? Además que sonaba cuando lo tenías guardado. Es trampa. No lo es. Bueno, me voy, campeón. Debo trabajar. Así que te quedas a cargo. ¿Me entiendes? Está bien. Cuida plumas. Noche por poco no pude ir a la boda. Estaba muy cerca. Pecas. El autobús te recoge en tu casa. ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote para platicar. ¿Pasó algo? No, no es eso. Aunque tú podrías decir que así es. Verás, es que últimamente... Genial. Pecas no sabe qué decir y te hartamudea. Bueno, comienza. Te escucho. Muy bien. Pero no quiero que me interrumpas. Porque me cuesta trabajo no estar nerviosa. Claro, bueno. Te escucho. Es sobre lo que me dijiste ayer. Dijiste que no podías vivir sin mí. Me siento igual. Una parte de mí moriría si no estás. Además, la vida se termina en un suspiro. Y puedes irte sin decirle a quien amas lo que sientes. Casi me pasa. Por eso ya no quiero seguir ocultándolo más tiempo. Estoy enamorada de ti. Completamente enamorada de ti desde que te conocí. Artemis, dijiste unas cosas hermosas. En serio. Pero... Lo entiendo. No sería correcto. Tú ahora estás con Selene y yo me volví a acercar a mi exnovio. Eso sin mencionar la pelea legal que están teniendo nuestros padres. Tienes razón. No debí haber dicho nada de esto. Oye. Me tomó mucho tiempo confesarte lo que sentía y he aprendido bastante. El dolor de la muerte hace crecer. Y lo sé, porque lloré durante muchas noches por ti. Y despertaba cansada en las mañanas. También me sentí amargada. Y era por todo el llanto que derramaba, pensando en que no sentías lo mismo. Todo esto es muy difícil para mí. Pero ya no podía esconderlo más. Por favor, comprende. Y sé que nada en nuestras vidas va a cambiar. Eso lo puedo ver por la tristeza en tus ojos. Pero ya me cansé de pelear, tratando de negar un sentimiento que solo crece a cada momento. Lo siento, lo siento. Lo siento, en serio. Lo siento, en serio. Lo siento. Lo siento. No encontraré palabras tan hermosas como las que dijiste, pero hay algo que sí diré. Estoy muy molesto conmigo. Estoy enojado porque sufriste tanto y todo fue por mi culpa. Esa es la razón de la tristeza en mis ojos. Pero hay otra cosa que se esconde en mi mirada. Y es justo lo mismo que sientes. Estoy enamorado de ti, Artemis. Aida, ya me voy, pero no pienso tardar. Está bien, diviértete mucho. Honestamente, eso voy a hacer. ¿Kan dónde está? Fue a comprar comida para plumas. Ay, no, no debí enviarlo, ¿verdad? Lo envié porque ya puede oír. Ay, perdón, no sabía. Él dijo que podía ir solo. No, no, está bien. De todas formas, aún no puede ir a la escuela. Esto ayudará en su autoestima. Ay, me espanté. Bueno, ya me voy. Adiós, que te vaya bien. Hola, hola. Te ves hermosa. Iremos al doctor y luego al registro civil y después a una cena. Y solo pensé que debía... ¿Ponerte más hermosa? No, que alguien podría vernos. Déjalos que vean. Como se hace, lo vamos a decir a los niños esta noche. Vamos ya. Se nos hará tarde. Vámonos. Ay, no. No lo vayas a abrir. ¿Ya lo viste? Si no lo has visto, aún no lo veas. Qué mala suerte. No lo había planeado de esta manera. Como sea, aún tenemos otra oportunidad. Y la aprovecharé. Muy bien, fingiré que no lo vi. Hola, ¿qué sucede? Está hecho. Se subió y se fue. Su camioneta no podrá frenar. Dalos por muertos. Oye, un segundo. ¿Cómo que Dalos? ¿Por qué hablas en plural? Por el abogado y la mujer con quien se fue. ¿Qué sucede? ¿Estás bien, verdad? No lo sé. Tengo miedo. Esto será un impacto muy grande. Me refiero a los niños, a las familias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con calma. Yo no tengo miedo. Te prometo que todo saldrá bien. Solo no te preocupes. Espero que así sea. ¿Cadir, pasa algo? ¿Qué pasó? La dirección. ¿Qué sucede? Ahí viene un camión, Cadir. Cadir. Ahí viene un camión, cuidado. Cálmate. Muévete, cuidado. Tranquila, Gulperi. Cadir. Cadir, por favor, sal del camino. ¡Gulperi! ¡Gulperi! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Gulperi!